¡Aquí vamos a tomar chino! ¡Aquí vamos a ir a ver! ¡Tú, tú, tú! Pensamos sin a fútbol Pero la mala como si fuese un bufón En el colegio ya no sé a dónde me dijeron No nos importa que cuando no miramos el tritón El de la gente está libre A mí me voy a entender De cómo ser libre ¡Ajante! Como ser todo más simple De la producción de la gente ¡Ajante! De que no hay culpa, no es como una granza, no es como una granza, una palabra que a ti como al final no alcanza, no quiero pagarme, aquí hay la esperanza, no quiero hacerla como si fuera una granza. Es ansia, de volver, de volver a ser de entretención, de cambiar la suerte y no tener, preparar un alto, pensar en la muerte. Yo te espero, soy tu mamá, sigo maldad, en ti, tengo que tenerlo en tu vida Aunque la cuenta de la noche que me alivian, con las cosas que salgan, aunque no te gustan Y no me pidas, pero vuelvo a decirte, ya te acuerdo y hazte lo que no te cuente Te gusta mucho que no funciona en tu tienda, que te deja, que te diga, que te da, que te da Ahora no es culpa, a mi nuevo se me ocupa, me pone la ventana, mi suerte derrupa No sé, que tiene la culpa, no sé, que tiene la culpa Me pone la ventana, mi suerte derrupa, me pone la ventana, mi suerte derrupa No sé, que tiene la culpa, no sé, que tiene la culpa No sé, que tiene la culpa, no sé, que tiene la culpa No sé, que tiene la, que tiene la culpa Gracias por ver el video.